¿Recuerdas cuando estabas creciendo? Entonces dejaste la escuela y pensaste que ibas a comerte el mundo. Hasta pensaste que ibas a volar a la luna. O a encontrar tu trabajo ideal. Iniciar un negocio y permanecer en él de por vida. Literalmente podías hacer lo que te propusieras. La vida era fantástica. Recibiste tu primer pago y te sentiste como un millonario. ¡Qué asombroso! Ibas a estar de vacaciones todo el tiempo. Gastar un montón de tiempo en tus aficiones. Y vivir la vida al máximo. Pero entonces, ¿qué sucedió? A lo mejor tienes una hipoteca. Las facturas empezaron a llegar. Y los compromisos financieros comenzaron a acumularse. Y finalmente, te diste cuenta de que cuanto más dinero querías, menos vida tenías debido al hecho de que... Comercias tu tiempo por dinero. Así que tal vez trabajaste más duro. Pero entonces tus relaciones empezaron a sufrir. Y no podías ver a tus hijos mucho. Y finalmente comenzaste a llamar a esto realidad. O quizás estás empezando, pero esto es lo que se ve como el futuro de la mayoría de las personas que miras a tu alrededor. Y es un pensamiento horrible. Pero, ¿y si hubiera una mejor forma? ¿Y si hubiera una solución en la que puedas tener tu pastel y comértelo? ¿Y si pudieras meterte en cuatro de las mayores tendencias de alcance mundial de una vez? La tendencia de negocio basado en casa. La tendencia de salud y anti-envejecimiento. La tendencia de pérdida de peso. Además de la tendencia de medios de comunicación social y las relaciones en línea. ¿Y si también tuvieras un producto que fuera totalmente único en el planeta y nadie más en el mercado fuera capaz de duplicarlo, dándote un dominio completo de tu nicho en el mercado? ¿Y si todo pudiera hacerse simplemente usando el dedo pulgar y un teléfono móvil? Imagina tener un producto innovador, magnífico, en tus manos que pudiera frenar el envejecimiento celular, impulsar tu energía de forma segura y natural, ayudar a tu cuerpo a producir el antioxidante más poderoso conocido por el hombre, eliminar las toxinas de tus células, ayudar a la concentración mental, la claridad y el estado de ánimo, además de la capacidad del cuerpo para manejar el estrés, impulsar la capacidad antiinflamatoria del cuerpo, mejorar el sistema inmunológico, mejorar el rendimiento deportivo y la recuperación del ejercicio, ayudar a obtener buen descanso por la noche. Eso es, todo con un solo producto. ¿Y si este producto fuera desarrollado por uno de los científicos más reconocidos del mundo y tuviera más de 20 estudios revisados para probar su eficacia? Por lo que tendría la confianza para recomendárselo a cualquiera. ¿Y si además tuvieras un segundo avance con la seguridad de que estuviera científicamente demostrado que activa de forma segura y potente tu metabolismo sin aumentar el ritmo cardíaco o la presión arterial y que no requiere que te mueras de hambre ni reemplaces tus comidas con un batido? ¿O qué pasa con el avance anti-envejecimiento que ha sido clínicamente probado y mostró los resultados en tan solo 60 segundos? ¿Qué opinas sobre el potencial de mercado que tendría todo esto? ¡Imagina eso! Es interesante que las estadísticas más recientes muestran que el negocio basado en casa en la industria del mercado en red representa más ingresos que la industria de la música y la industria del cine juntas, en todo el mundo. Además, esta industria está ahora, según los informes, creando un asombroso número de millonarios cada día, de gente de todo el mundo, a un ritmo acelerado. ¿Quién habría pensado que podría iniciar un negocio por solo 50 dólares y que los costes fijos solo serían alrededor de los 150 dólares, independientemente de la cantidad de beneficios que consigas? Max International se enorgullece de ser líder en esta industria en muchos frentes. En primer lugar, Max es el líder mundial en el campo de la investigación y el desarrollo de Glutazone. Nuestros avances científicos únicos, patentados, han creado importantes oportunidades de salud y negocios en los mercados de todo el mundo. En segundo lugar, hay hasta nueve maneras de obtener ingresos con Max. Y lo que es más importante, una serie de estos ingresos son residuales, lo que significa que ya no hay que comerciar tu tiempo por dinero. De hecho, incluso puedes ganar dinero mientras duermes, y tu potencial de ingresos no tiene límites. No hay proyecciones poco realistas, simplemente ingresos reales y alcanzables, gracias a un conjunto único de productos que funcionan. En tercer lugar, después de haber estado en el mercado durante casi una década, Max tiene ahora el orgullo de ser el estándar de apoyo a las empresas, con un enfoque en el desarrollo profesional y el espíritu empresarial. Estos sistemas están diseñados para apoyar a las personas a tener éxito, independientemente de si tienen experiencia previa en esta industria o no. Además, también tenemos herramientas de vídeo avanzadas, soporte y formación en medios de comunicación social, e incluso aplicaciones móviles para controlar todo tu negocio. Todo desde un solo lugar. Así que los hechos son que Max realmente te ofrece la oportunidad de volver a encender los sueños que tenías cuando eras más joven y permitirte vivir tu vida al máximo.